Con permiso de la Presidencia. Adelante. Mire, en inicio diciéndoles que no es cierto lo que dijo la Diputada Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. El presupuesto, que históricamente es el peor que tendrá el país en su historia, tiene la cantidad que ella expresó de 100 mil millones de pesos para la militarización. Es diferente militarización y seguridad pública. Militarización es lo que aprobaron hace unos días el PRI y el bloque oficialista. Y seguridad pública es el esfuerzo que realizan los gobiernos municipales, estatales, para que la gente pueda preservar su vida, su integridad física, sus libertades y su patrimonio, que es lo que menos le interesa a la bancada de Morena. ¿Qué están haciendo? La verdad es que lo que están haciendo es tomar dinero que pertenece a los estados y municipios, que es a quienes están traicionando para pasarlo a este fondo que diseñó el PRI de militarización del país y de ahí dar mil de cuatro mil millones de pesos que se requerían para empatar el Fortaseg y corresponder a las policías municipales. Lo que ustedes están haciendo es que van a faltar dineros para capacitar a los policías. Están condenados, están condenando a los policías municipales y estatales del país a andar con uniformes rotos y descoloridos, con botas totalmente castigadas, a no tener acceso a capacitación que los pueda poner al nivel que requieren las exigencias de seguridad de nuestro país. En concreto, lo que están haciendo el día de hoy es dejar a los ciudadanos, a los policías municipales y estatales en algo que a ustedes les interesa. Les interesa que las policías y los ciudadanos estén a merced del narco para que tengan miedo. Esa es su reforma y este es el fondo que acordaron. Miren, la seguridad es una cuestión de liderazgo. El principal líder para resolver el problema debe ser el presidente de la República. Pero como dicen mis hermanos policías, el pescado huele desde la cabeza y aquí la cabeza huele a podrida. Por eso hay 135 mil muertos por homicidio doloso en nuestro país y por eso hay 35 mil desaparecidos. Es una vergüenza que los escasos recursos, que los padecimientos que tienen municipios y estados en esta materia, se los estén arrebatando, los tomen de una bolsa, los pasen a otra. Ahora, ¿se quejaban ustedes de que en el pasado se robaban los recursos para seguridad? Ahora, ahora lo que están haciendo ustedes es robarle los recursos a los estados y municipios para dejar a la gente sin seguridad. Es cuanto.